A esta hora, en el informativo del Eje Cafetero. Buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y acá muy felices de estar con ustedes de nuevo. Le damos los buenos días al excandidato a la alcaldía, exconsejal de la ciudad de Pereira, Steven Cárdenas. ¿Cuál es ese balance que hace usted de las pasadas elecciones? Trabajó arduamente, un trabajo bastante intenso. Obtuvo una votación muy meritoria, exactamente de acuerdo hasta el momento, porque están todavía ahí en los escrutinios, 30.995 votos, 31.000 votos, frente a los 82.000 votos, 82.304 votos a Comauricio Salazar y Maicon Lopera, 63.834. Usted ocupó el tercer lugar. ¿Cuál es la reflexión, el análisis que hace de esta campaña que ya pasó, doctor Cárdenas? Muy bien, pues nosotros estamos contentos, son 31.000 corazones que laten libres, que son votos conscientes, diferente al resto de las electores o al resto de las elecciones. Nosotros éramos los únicos sin estructuras, sin burocracia, sin recursos, sin tantas cosas. Esos 31.000 personas, básicamente hoy no hay ningún partido político, ninguna persona que diga yo puse 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, como le pasa al resto. Acá son votos absolutamente sudados, camellados, tirados a la calle, de personas que están convencidas que puede haber una política de manera distinta, de un estilo distinto a ser política. Y bueno, estamos muy orgullosos de todo esto que pasó. ¿Qué viene de aquí en adelante para Steven Cárdenas? Viene seguir trabajando como un berraco. Ayer estuvimos en La Guanera, en el sector de conquistadores, lastimosamente hubo un incendio. Ayer estuvimos con toda nuestra gente. Hoy empezamos nuestro recorrido de agradecimiento por cada una de las comunas y corregimientos. Yo estoy muy agradecido. No vamos a abadir la responsabilidad. Nosotros vamos a asumir posiciones directas frente al gobierno local, frente al gobierno del nuevo alcalde de Pereira, que estamos esperando de entrada grave que ponga de jefe de empalme al que se pifió con todos los Juegos Nacionales. Pero finalmente vamos a esperar con pacientes qué es lo que va a pasar con este gobierno. Salimos con una lista al consejo que hoy tiene el concejal de Pereira, unas estructuras muy bonitas. Estamos ya haciendo la cuantía de todos los ediles que sacamos en Pereira, de entrada corregimientos enteros como la Florida, que tenemos mayoría en ediles. Y bueno, hay que seguir trabajando. Mientras tanto, agradecidos con la gente. Sí, doctor Cárdenas, ahora con el doctor Oscar Mauricio Toro, ex candidato a la alcaldía de Osquebradas, analizábamos lo siguiente. Mire, es que en Osquebradas se dio como un fenómeno en Pereira, y lo más seguro es en muchas ciudades de Colombia. Disminuyó el voto de opinión frente a las elecciones de hace cuatro años. Es decir, las estructuras políticas o lograron voto de opinión o qué pasó. Porque en el caso de Osquebradas, hace cuatro años se podría decir fueron unos 42 mil votos sumados a los candidatos de opinión. Tres o cuatro candidaturas, cuatro candidaturas en Osquebradas, 32 mil. Ahora, si usted coge la votación en Pereira, entre Maicon Lopera y Mauricio Salazar, pues estamos hablando de casi 150 mil votos. Pero si usted suma los votos de los candidatos de opinión, usted con 31 mil votos, Marta Alzate con 13 mil votos, son 48 mil, 44 mil votos. Si le suma los 6 mil de Diana Sorio, son 50 mil o 5 mil. Bueno, digamos que los de Oscar Cruz eran más que todo, no digamos, de mucha opinión, también puede haber tenido, pero era más que todo una estructura de la Colombia humana, del petrismo, pero digamos, es decir, si ustedes tres se hubieran unido, Diana Sorio, Marta Alzate y Steven Cárdenas, no hubieran alcanzado ni siquiera a ganarle a quien quedó de segundo, a Maicon Lopera. ¿Qué está pasando realmente? Que definitivamente la política como que se obvió fue de estructuras políticas, el que más maquinaria y plata tenga, esos son los ganadores. Yo creo que cada elección es un fenómeno aparte. Este fue un fenómeno y es que tenía un voto rechazo muy fuerte y había un pensamiento de la gente de querer castigar a la estructura del cambio como pasó. El cambio con Juan Pablo Gallo perdió no solamente Pereira, perdió dos quebradas. Si usted revisa a los concejales electos de Pereira, a los seis electos de Pereira, la mitad ni siquiera le responde al gallismo. Como si usted revisa a los cuatro electos de la asamblea, uno solamente le responde al gallismo, el resto no. El gran perdedor es el senador Juan Pablo Gallo, pero además por terco, por obstinado, por una alcaldía horrorosa como la de Maya. Pero sin embargo, lo que termina pasando acá es que la gente quería castigar y mucha de la gente que quería votar por nosotros tenía una confusión en que si teníamos un caudal suficiente para derrotar a quien intentaba repetir lo de Maya, que era Michael. Entonces, muchos votos de esos se volvió un voto que llaman voto útil. Bueno, yo quiero castigar a Maya y quiero castigar a ese equipo de que voto por alguien que los pueda vencer, independientemente de que sea bueno, malo, tenga un montón de anomalías en su financiación, pero quiero castigarlos. Entonces, valió más el odio y el rechazo que muchas otras cosas más. Yo creo que ese fue el fenómeno y creo que ese es el fenómeno también que está pasando en los desesperados y en otros más. La gente quiere castigar, más allá de otra cosa, lo que quería era castigar a ciertas estructuras. ¿Qué decirle a su ex colega en el Consejo, Mauricio Salazar, hoy alcalde electo de la ciudad de Pereira? No, que espero que le varia bien, que espero que pueda cumplir todas esas promesas, que nosotros tanto criticamos en campaña y que le dijimos que eran absolutamente irreales situaciones de realizar. Espero que encuentre la manera de realizarlas de alguna manera. Espero que no siga decepcionando más a un electorado que está de por sí ya muy decepcionado. La gente está desilusionada, frustrada, está muy cargada en contra de la política. Así que espero que le vaya bien a él, porque finalmente si no va bien a él, pues como alcalde le va bien a Pereira y nos va bien a todos. Ahora, mientras tanto, sí, él tiene que saber que nosotros nacimos para quedarnos como estructura política en Pereira, que hoy somos 31 mil personas que confiaron en una manera de hacer política distinta y que en esa manera de hacer política distinta es de veeduría, es de control, que cuente con que nosotros vamos a estar ahí, al lado de aguas y aguas, al lado de cada una de las empresas, a cada una de las secretarías de despachos, revisando la contratación minuciosamente, que nosotros no vamos a dejar que un salto al vacío se tome a Pereira y que acá vamos a hacer mucho control. El candidato Steven Cárdenas terminó votando por quién a la gobernación de Risaralda. Bueno, no, ahí habían opciones, ahí habían, yo, yo, esa, esa siempre la quise permanecer en, 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 en mucha discreción y mucho secreto, porque yo no quería tener inconvenientes con candidatos a la gobernación de manera distinta, quería simplemente cuando ganáramos de alcalde, que era la ilusión, pues poder trabajar con cualquiera de las personas. Y nosotros habíamos dicho, Javier es un hombre técnico muy bueno, Juan Diego es un joven que nos demostró que tiene un talante impresionante en su moneda de estrategia, Juliana muy social. Entonces, nada, lo hice en campaña discreto y lo seguiré manejando para mi reserva ese botico de gobernación. Sí, parece que Juliana está como bastante agradecida con usted por haberle dado el voto. Bueno, es lo que se comenta ahí, pero bueno, ahí dejémoselo ahí en reserva. Eh, usted obtuvo, digamos, Salvación Nacional, un, una curul en el Consejo de Pereira, Sebastián Ciro, ¿esperaba más concejales en la lista de Salvación Nacional? Bueno, ya logramos un hito, Salvación no tenía un voto hace cuatro años, no, no, no era partido, no era nada, hoy tenemos una lista de más de ocho mil votos, tenemos un concejal electo que es Sebastián Ciro, un pelado bueno, joven, nuevo, eh, renovación en la lista, tenemos unos candidatos al Consejo que hoy ya están, espero mañana nos encontremos con toda la lista de Salvación, vamos a construir partido, las directivas obviamente de todo Salvación, pues, eh, es un partido, renovación en Pereira, eh, no solamente vuelvo y digo, no solamente sacamos un concejal electo, que ya era muy complicado por la dispersión de los votos, sino también porque, por el mismo escenario, un partido sin estructura, sin nada, eh, pero en Ediles también nos echamos un cocao de Ediles, ahorita estábamos revisando en reunión acá interna, solamente en San Joaquín, la lista de Ediles nuestra sacó 600 votos, eh, en la Florida, tenemos tres de cinco, eh, bueno, y en diferentes escenarios estamos como, como organizando todo eso, entonces, más allá de las expectativas que se tienen es que hay una realidad, y es que hoy el movimiento está vivo, como nunca, y tenemos a Steven Cárdenas para hablar. Doctor Steven Cárdenas, ¿cómo expresarle ese sentimiento de gratitud a las casi 31 mil personas que le acompañaron para convertirse en el próximo alcalde de Pereira Objetivo que no se logró, pero que, repito, obtuvo una muy meritoria votación? No, Germán, eso, eso, hombre, yo creo que la manera de expresar gratitud con ellos es no decepcionarlos, es hacer este tipo de cosas de lo que estamos acá haciendo, es salir a la entrevista, es salir a decirle a la gente lo que estamos pensando, es no desaparecernos como estructura, es seguir avanzando, es seguir soñando, es seguir pensando que la política es a largo plazo, esto es una guerra larga, usted lo sabe, es una guerra larga y ayer solamente, o el domingo fue una batallita nomás, pero queda mucho por seguir, queda mucho por avanzar, queda mucho por trabajar, y parte de lo que le vamos a decir a las 32 mil personas es que acá seguimos en primera lucha, nosotros no vamos a descansar un minuto, ya estamos haciendo recorridos, hoy por la noche estamos en comunidades agradeciéndole a los líderes, y vamos a seguir avanzando, o sea, no vamos a abadir la responsabilidad de que 31 mil personas piensan en una manera de hacer política distinta, yo repito eso, y a esa manera de hacer política no la vamos a declaudar, vamos a seguir y vamos a crecer. Bueno, a Esteban Cárdenas Espinosa, que fue pues candidato a la Alcaldía de Pereira Coalición Somos, le deseamos un feliz día, gracias por compartir estos minutos con el informativo del Eje Cafetero. Obvio, les pague a ustedes muchísimas gracias, gracias por la oportunidad, siempre por las entrevistas que nos hicieron como candidatos, a la gente, o me permítanme decirle, a la gente muchas gracias, que les pague una campaña de mucho corazón, de mucho pulso, sin burocracia, sin plata, sin nada, y que hoy es la tercera fuerza política más importante de Pereira en cabeza de Esteban Cárdenas, así que agradecidos con todos y vamos a seguir caminando.